Soy César Ramírez Leguizamón y me dedico a vivir de mi gusto, que es trabajar con el tema de cómics, con el tema de audiovisuales y cine fantástico. Star Wars es más que una simple traducción de la Guerra de las Galaxias, es todo un universo que creó George Lucas en los años 70s como para el disfrute de todo el mundo, porque hizo una historia tan universal que hoy en día uno ve la primera película y siente que está viendo un tema contemporáneo. Uno a veces de pronto hasta puede pensar que los efectos son incluso efectos digitales y todos los efectos fueron efectos mecánicos hechos con miniaturas, con sobremontajes, con cosas hechas a mano prácticamente. Se ha convertido en uno de los íconos más reconocidos en la cultura pop, desde Estados Unidos y alrededor mundial. Star Wars tiene algo muy claro y es que no habla de sobreponer lo bueno sobre lo malo, sino que habla más que todo de encontrar un balance entre las fuerzas de la naturaleza. Entonces reconoce que debe haber una fuerza negativa presente en el universo y de igual manera reconoce que hay una fuerza positiva, pero que deben estar en un balance total, que en el momento que inician las dos trilogías siempre se habla que están desbalanceadas. Incluso hay partes donde ya los caballeros Jedi son una religión, así como uno ve por allá a los caballeros de la Virgen, también hay caballeros Jedi, entonces eso se ha convertido digamos prácticamente en un culto. Obviamente me tocó como toda esa ola que despertó Lucas desde la parte de mercadeo y coleccionismo cuando empezó a lanzar las figuras de colección, entonces en mi colección hay varias figuras de esa época, pues gracias a que era con lo que jugábamos nosotros cuando éramos pelados y hoy en día todavía las conservo. Nosotros teníamos esas figuras, yo me fui a hacer un intercambio, cuando volví mi mamá me tuvo dos noticias, la primera que se había volado el perro y la segunda era que ya mi colección de cómics y de figuras de acción no existía, la de cómics la regaló y la de figuras de acción se la mandó a una prima en Bogotá, entonces por ejemplo ese Han Solo que hoy en día si estuviera en muy buenas condiciones y en la caja todavía podría valer dos mil dólares, era el Ken de la Barbie de mi prima, debió ser la Barbie grilla para que andara con un chirrete, porque si uno lo ve bien Han Solo es un chirrete. Como digamos de lo rarito rarito, tengo por ahí una fotonovela de Star Wars que es algo pues como extraño verlo y existe. Necesito y he buscado mucho un sable de luz que funcione, de verdad sería muy interesante para defenderme, para iluminar cuando se va la luz de pronto, como para ciertos usos muy específicos. Lo que más le hace falta al mundo de lo que existe en Star Wars son justamente cosas que no son físicas, que es ser honorables, que es responder a un voto y es una historia que más allá de las naves espaciales y más allá de los viajes intergalácticos nos está enseñando que adentro de nosotros siempre hay algo bueno, que es lo que debe prevalecer. ¡Gracias!